La concesión Aeropuertos del Oriente SAS dio a conocer las medidas de seguridad de servicios que se reforzarán debido al incremento de operaciones y número de viajeros en el aeropuerto Yariguíes durante Semana Santa. Miguel Soto, jefe de comunicaciones de la concesión, así lo explica. Se han realizado diferentes actividades con policía aeroportuaria, locales comerciales, con los prestadores de transporte, en especial taxis, para que se alineen todos de cara a garantizar unos niveles de servicio óptimos en la prestación y atención especialmente de los vuelos que llegan al terminal aéreo y de esta manera garantizar la operación con completa normalidad y las medidas de seguridad pertinentes de cara al bienestar de los pasajeros. En la terminal aérea, la concesión dispondrá de todo recurso humano disponible con el fin de brindar orientación y resolver las inquietudes de los viajeros. Se tendrá el cumplimiento como tal de la operación del terminal aéreo, asimismo se garantizará el cumplimiento en cuanto a itinerarios y operación de los vuelos programados por las aerolíneas y se garantizará también la prestación de los servicios a nivel comercial que se tienen en el aeropuerto en cuanto a locales comerciales, alimentos, bebidas y souvenirs que se puedan identificar y que se quieran adquirir por parte de los pasajeros en el aeropuerto. La concesión realizará constante monitoreo a las operaciones, niveles de servicio y seguridad para que los viajeros que utilicen la infraestructura aeroportaria de Barranca Bermeja gocen de un excelente y confortable servicio, se ha dicho por parte de la concesión.